¿Puedes hacer algo para que esté bien de alguna manera? Emm, Amy, no soy doctor, pero su cabeza se ve algo... aplastada. ¿Eso es bueno o es malo? Muy malo. Amy, vas a estar en serios problemas. Lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Por favor, no puedes hacer algo. Eres mi única esperanza. Por favor, te lo suplico. Tranquila, todo estará bien. Viniste al lugar correcto. Esto vamos a hacer. Aparte, ¿para qué están los amigos? Todavía no puedo creer lo que hice. Él era el todo para mí. Él era todo lo que yo quería. Y agarré la mano, se fue. Y lo maté. Me convirtió en un monstruo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que me dijo que podríamos estar juntos. Y que me pudo haber amado. ¡Y lo arruiné! Oh, tuve la oportunidad de ser feliz. Y la desperdicie. Tails, ¿de cómo puedes estar riéndote en estos momentos? Dios, qué diversión. Creo que debí decírtelo. Pero la verdad, Sonic sí te amaba. Solo que no tenía las agallas para decirte. Él no podía actuar cuando estaba cerca. Por eso la razón de su ignorancia. Y tú sabes muy bien que a Sonic le gusta correr. Oh, perdón Amy. Es que estoy ocupado. Ah, vale. Perdón por molestarte. Eh, ya. Estúpido, estúpido, estúpido. Ella se tomó su tiempo para hacerlo. Si no, no puedo ir. Eh, sí. Pero no se pueden desperdiciar, claro. Adiós. No se pueden desperdiciar, por Dios. Ay, maldito estúpido, estúpido, estúpido. No, no estoy para escuchar esto en estos momentos. No, no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Ay, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Tú, quién, quién crees que le pediría un consejo? A su mejor amigo. Tails, tienes que ayudarme. Ella me gusta. Siento como que si me hubiera comido un chili dog por dentro con chile. Pero cuando la veo, mi mente se queda en blanco. Como un perrito caliente sin chile y exploto. Ok, Sonic. Eres el chico más genial del mundo. La próxima vez que la veas, nada más ignórala y pretende que no está ahí. Con eso, la llamarás Sonic. Oh, Sonic. Siento mucho que no funcionará. Creo que tal vez tienes que darle lo que ella te da. ¿Nunca has oído hablar sobre la negación? Oh, Amy. Ella dijo que se iba a salir de la ciudad por unos días. Pero tranquilo. Puedo hacer que venga para acá. Muchas gracias, Tails. No sé qué haría yo si no estuvieras aquí. Para eso están los amigos. Entonces, ¿el unidad te amaba? Asterisco, procede a llorar. Asterisco. Pero tú lo arruinaste. Tails jamás creía esto de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil. Él no es para ti. ¿No es para mí? Él y yo estábamos destinados a estar juntos. Que era su Amy y él era mi Sonic. ¿Qué? ¡No es Sonic! Él es un impostor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Imposible! A no ser de que tú seas su... ¿Quién eres? Amigo. Y los mejores amigos se dicen humillamente sí. Ya te lo he dicho. ¡Soy su mejor amigo! Tú, 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 su, 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 no, 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 no. Estás loco, amigo. Tú no... Tú nos mantuviste separados y me convertiste en este bicho raro. Pero ahora vas a pagar. Si me matas, nunca lo vas a conocer. ¿A quién? ¡A Sonic! Mientes. Él se ha ido y tú sabes bien. No este saco de pluma y mierda. El Sonic de verdad es el que te apreciará. El que no le importa cómo seas. El Sonic que te amará. ¿Que me amará? Sí, mi pequeña Amy. ¿Te puedo llevar con él? ¿Llevarme con un Sonic que me ama? Oh, sí, por favor, llévame, te lo ruego. Por supuesto que lo haré con gusto. Para eso estamos los amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.